Ha finalizado la Feria de las Flores con un multitudinario desfile, se han celebrado los 60. Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al mágico mundo del entretenimiento. ¿Cómo echaba yo de menos este set? Les quiero contar que hoy Medellín ha vivido uno de los días más bellos con ese desfile en la Feria de las Flores de Silleteros. Y no es para menos porque 60 años, señores, no se cumplen todos los días. Y por eso el desfile de Silleteros fue bastante especial. Veanlo ustedes mismos. ¡Qué belleza! Solo por esta semana. Y seguimos de cumpleaños porque hoy queremos felicitar a nuestro queridísimo Carlos Vives. El samario ha cumplido 56 años de edad. Shakira lo ha felicitado a través de sus... Pues felicidades para él. El cantante vallenato William Duarte ha lanzado su gira nacional en Bogotá. También habló sobre su éxito Vamos a Bailar. Pues suena muy bien la canción. Hoy finalizamos con las mejores imágenes que ha dejado el desfile de Silleteros en el cierre de la Feria de Flores. ¡Feliz noche para todos!